Sean muy bienvenides a los Estudios Churubusco, una de las últimas fábricas de cine que existen en nuestro país. Teniendo como escenario a los majestuosos Estudios Churubusco. Aquí podemos crear una película desde la escritura hasta la copia final que va a ser exhibida al público. El maestro Ryu Murillo Beida nos mostrará los elementos básicos de análisis. Pues por aquí han pasado superproducciones como Depredador o películas memorables como Querida Encojía a los Niños. La teoría cinematográfica. El escenario es el espacio ritual donde ocurre la representación. Y también lo más complejo del guión y la postproducción. Y aquí, aquí se hace cine. Aquí se hace cine. Estreno todos los lunes a las 15.30 horas por MX Nuestro Cine.